La fe, la fe, pero la fe en la vacuna. La vacuna es lo más lindo de la vida, allá los incrédulos. Se vacunaron los de 70, se vacunaron los de 60, los de 50. Oye, yo tengo 45 años y voy a ir al vacunatón. Ah, ah, no sean soberbios. Este sábado desde las 7 de la mañana hasta el domingo a las 7 de la noche en Gocho Vacunatorios de Salud, 36 horas seguidas de vacunación contra el COVID-19. La fe en la vacuna.